El momento en el que presentamos junto a la compañera Dina Argueta la propuesta de reformas que buscaba eliminar lo nocivo justamente de la iniciativa y normar ciertas reglas para que el uso de esta criptomoneda en las transacciones económicas tuviera al menos alguna normativa que le diera certeza y seguridad jurídica a la población y que acá la mayoría de la comisión pues votó por un dictamen de archivo que después hay que decir que cuando se andaba pidiendo firmas aparecía como desfavorable que habría que ver también ahí, eso está grabado, en qué momento cambió la categoría del dictamen. Ha habido incluso nueva información al respecto, donde se ha visto a los hermanos del presidente hablando con empresarios sobre este tema y alertando también sobre una novedad que podría ser otra criptomoneda, ya no solo el Bitcoin. Y por lo tanto la incertidumbre que la población tiene y no es invento nuestro y aún cuando puedan cuestionar a las organizaciones y el derecho que tiene la población de organizarse y sobre todo de venir a solicitar acá que se le acompañe para que puedan conocerse sus iniciativas, hay que recordar en este sentido que hubo recientemente, creo yo que hace unas dos o tres semanas incluso un estudio de opinión pública por una casa de una de las universidades que dedican tiempo a este tipo de análisis e investigaciones, también opinión de la población en un más del 70% que no quiere el Bitcoin y por lo tanto yo sé y celebro que por un lado se camine en garantizar derechos a la población como es el caso de las reformas que recién hemos aprobado, pero que por el otro lado se haga oídos sordos a una preocupación que está en la población y que no es invento de nadie. Yo creo que a todos nos preguntan, nos cuestionan alrededor de este tema con la preocupación alrededor del Bitcoin. No se dio la oportunidad en aquel momento ni siquiera de leer las propuestas de reforma y entonces hoy con un ingrediente extra que le genera todavía más preocupación a la población dado lo que vimos de los hermanos del presidente que no sé en calidad de qué también salen ahí hablando a nombre del país porque no son funcionarios electos, en teoría no son tampoco o no ocupan ningún cargo en la presidencia de la república, hablando del dólar colón o colón dólar, ya ni sé cómo es que salió según la investigación periodística el tema, hay mucha inseguridad y yo creo que obviamente acá se impone una correlación de números, una correlación de votos y eso uno lo al final, pues sí, así es acá, pero al menos debería de darse el tiempo, en este caso como bancada que tiene la posibilidad de decidir por su número de votos acá, de analizar con responsabilidad el tema. La aprobación fue express, en la misma noche que entró la iniciativa se aprobó, no conocimos informes técnicos ni del Banco Central de Reserva, ni de la Superintendencia del Sistema Financiero, ni del Ministerio de Economía. Yo creo que no se puede seguir haciendo de parte de esta asamblea, y hablo en la mayoría de su conformación de oídos sordos ante este tema, donde ya faltan pocos días para que entre en vigencia, y por lo tanto es válido que las organizaciones, aun cuando les cause risa o cuestionen el trabajo de las Mélidas, que realmente es lamentable que se sigan esa dinámica, dado el reconocimiento que tienen, y es más, les envío un saludo a las Mélidas que están cumpliendo 29 años de trabajo, ¿verdad? No extraña que se hagan referencias peyorativas, dado que vimos cómo incluso hubo expresiones misóginas alrededor de los cuestionamientos del trabajo de las organizaciones de mujeres. Yo creo que la población merece que el debate en esta asamblea sea de altura, sea sobre la base del conocimiento, y no se caiga en ataques directos, y sobre todo a la población organizada, que ahí, miren, hay diferentes simpatías, no es cierto que en una organización todo el mundo simpatiza con uno o X partido, eso hay que tenerlo claro. Y yo obviamente no sé qué van a proponer después, pero esperaría que al menos dejaran que el expediente esté vivo, y si después ingresan otras iniciativas alrededor del tema, pues se considere en conjunto con esas otras iniciativas, y no sea descartado en la primera ocasión que ingresa, porque obviamente es también irrespetar a estas organizaciones que se han planteado o pronunciado sobre este tema en esa vía. Solamente quería traer a cuenta eso, porque obviamente de la presentación de las primeras reformas a la fecha, hay otros elementos que no se conocían, y que hoy han salido a la luz pública, y además que tampoco se tiene certeza de cómo se está trabajando lo que se comprometieron en la misma ley, en el marco regulatorio, en el marco de la institucionalidad, que se supone va a estar detrás de esto. Pero que aún con esto, lo que está claro es que la población no quiere Bitcoin, quiere que se le siga pagando su salario, su pensión, sus prestaciones, con la moneda de curso legal, que en este caso tiene un respaldo, y sí significa papel moneda, y no como la criptomoneda, que en este caso en mención es el Bitcoin, pero que ya no solo limitamos el problema a eso, porque no sabemos con qué más va a salir el presidente, dado lo que se conoció a través de sus hermanos.